Pues amiguitos, aquí les voy a subir este video. Se trata de mis plantas y del viernes que desayunamos, del sábado que comimos, caldito de pollo, me parece que fue el sábado, y de hoy en la mañana que desayunamos. Así que espero y les guste este videíto, mis amiguitos, es mi vida diaria. Ahorita esta semana estuve en casa, no trabajé, pero ya esta semana que entra, vámonos al trabajo. Bueno, ahí les muestro un poco de mis plantas, amiguitos. Yo no era de plantas, yo cero plantas. Es más, ni me querían, ni me querían. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrada. En mi casa, de mi mamá, a ella le fascinaban, pero a mi papá, que en paz descanse, no. Él decía que las flores nada más cuando él se muriera, menos, él no quería flores en la casa. Y pienso yo que me acostumbré así, me acostumbré así. Y cuando nos casamos, mi esposo era el que ponía plantas, él ponía plantas, pero de esas de las que de volada se acaban, que duran dos meses y que así que nada más florean, se pone bonito. Él ponía eso y todo, pero yo después de un tiempo dejó de hacer eso, lo dejó de hacer. Y yo dije, tantas amiguitas que tienen plantas en su casa y se les ven tan bonitas, yo voy a hacer lo mismo. Y empecé, amiguitos, a plantar y ahorita, pues lo poquito que van a ver allí es lo que yo he sembrado, he puesto y voy a seguir poniendo más. Me encantan las plantas que tiene mi hermosa luciérnaga. Ay, qué hermoso tienen, ¿verdad? A mí me gustarían de esas plantas, pero voy a tratar. Tampoco no digo que ya las voy a poner, no, voy a tratar. Y bueno, ahí van a ver lo poquito que tengo. Pasen un bendecido domingo, mañana lunes, inicio de semana, mi en vivo, si gustan pasar a mi en vivo. Ahí voy a estar entre 2 de la tarde, 2 y 3 de la tarde más o menos, voy a comenzar mi en vivo. Y pues, hoy domingo yo aquí me la pasé en casa y, ¿qué más puedo decir? Gracias a los nuevos que han llegado, ¡guau! Me quedo admirada. Me dijo un amiguito mío, no recuerdo quién fue, me dijo, Eva, tienes tanto, le dije, ¿cómo? Yo no me he fijado, ¿de veras? Y pues, bueno, gracias a Dios, mis amiguitos y los que llegan, pues, claro que los recibo. Les digo que yo nunca ando buscando ninguna en vivo, amiguito, les soy sincera, nunca ando haciendo eso. Prefiero llevármela bien tranquilita, relajada, sin estresarme, pero todo bien. Pero los amiguitos llegan y llegan, digo, bueno, gracias a Dios, yo les regreso para atrás y todo bonito, ¿verdad? Así es de que, Dios me los bendiga y nos estamos viendo para una próxima. Bye, bye. Miren, amiguitos, mis plantas. Como está, es bien temprano ahorita. Miren, estas son las piñas. Estas piñas están encantadas, pero bueno, de repente vamos a ver su fruto. Aquí tengo otra plantita, esta me la regalaron. Mira la florecita, qué bonita. Y ahí está otra planta. Mis rosales. Ahí están, ahí la llevan mis rosales. Miren esta preciosura. Está llena de flores. Esta otra. Este le llaman chisme y amor de un rato. Este amor de un rato me fascina porque su flor parece rosal. Miren qué preciosa está. Y pues así están mis plantas. Este es otro color de amor de un rato y también, miren, parece rosalito. Este me dijeron que salía de varios colores. Esperemos que sea cierto. A esta yo le llamo cola de zorra. No sé cómo le llamen ustedes. Mi bogambilia bien chula. Ya empezó a florear otra vez. Ahí va. Miren, está preciosa. Miren esta preciosa. Está de chiquiona. No quiere arribar mucho. ¿Qué quieres? ¿Qué te falta chula? ¿Vitaminas? ¿Le vamos a poner vitaminas? Claro que sí. Pero miren su color amarillo. Aquí tengo un coyola y anda medio, pues, lo porrea mucho el aire. Pero no, yo sé que al rato me va a dar unas preciosas flores. Este chile. Ahí está chilito, miren. Aquí tengo lamentada corona de Cristo. Así le llaman. Está preciosa. Preciosa. Espero que muy pronto me dé flores la chula. Aquí tengo. Ahora sí, como dice el dicho, cuatro en una. Ya no es tres en una, es cuatro en una. Amor de un rato. Esta otra, no sé cómo se llama esta, pero me encanta. Y esta también. Y ahí está otra. Esa que parece hojita de plástico. Pero ya las voy a estar poniendo cada una en su lugar. Pero igual. Están bien preciosas. Amiguitos, yo no tenía. Yo no era de plantas. Ahora últimamente me están encantando. Es que saben que aquí las plantas. Las que ponía siempre. Era mi esposo. Cada año, cada año. Andaba poniendo plantas que florearan. De esas plantas que son nada más de, como le dicen, de un rato. Que duran unos dos, tres meses y ya se acaban. Florean bien bonito. Bueno, él siempre, cada año, cada año. Y yo creo se fastidió. Y dejó pasar todo un año. Y ya no puso. Y pues, no sé, dije, no. Pues, ¿cómo es posible? Si yo soy la que debo de tener plantas. Y empecé a poner plantitas. Y miren, aquí la llevo al vasito. Pero aquí la llevo con mis plantas. Ahora las amo. Les hago sus cariños. Las riego. Y pues, bueno. Aprendí una lección. Y pues, aquí está. Este lugarcito es donde, pues, asamos la carne. Aquí está el asador. Ahí hay leña. Allá tenemos más leña. Si se fijan, ahí hay más leña. Aquí está nuestra mesa. Ahorita está sucia porque ya tiene rato que no se usa. Aquí está. Aquí nos venimos a sentar en las tardes. Aquí en las tardes, como para allá en monte atrás. Aquí en las tardes está, pero súper fresco. Aquí se relaja uno mucho. Bien, bien bonito. Así que aquí les ando mostrando mis, mis hermosas plantitas. Pero bueno, allí no termina el corrido. Aquí tengo otras, otras Teresitas. Esta de, que parece de plástico también. Tengo una amarilla y esta que es rosa. Aquí tengo otro helecho. Miren. Allá tengo otro, otro, que les ha leído el amor de un rato. Miren cómo está floreando. Y cómo le da el sol, pues no. Él está alegrisísimo. Alegre, alegre, alegre. Ahí es otra planta. Allá hay otras para afuera. Miren este amor, amor de un rato. Miren qué precioso está. Y bien alegre. Con todo el esplendor del sol. Este mi esposo lo puso. La mera verdad no sé, porque hay varios nombres de los cactus. Pero él dice que es órgano. Que es un órgano. No creo que sea el de pitaya. La mera verdad ni sé. Pero bueno, ese es de él. Aquí está. Aquí está otra plantita. Aquí está otro chile. Pero estos chiles se los comen los chicos. Casi mente esos chiles yo los pongo para eso. Para que los animalitos vengan y coman. A los chicos les gusta mucho. Y pues mi zacate de limón ya lo voy a cortar nuevamente. Miren qué grande está. Miren qué grande está. Aquí tengo romero para cuando gusten. Aquí es romerito. Aquí está mi hermosa sábila. Ya lo voy a cortar unas partes que tienen medias feyollas. Y ahí está. ¿Cómo se llama este? Epazote. Epazote. O papazote, como le quieran llamar. Bueno amiguitos. Pues aquí les estoy mostrando un delicioso caldo que me voy a comer. Aquí tengo mis limones, salsa. Ahí tengo un té que me acabo de preparar. Té de guayabo. O de guayaba. Un rico caldo de pollo. Me estaba riendo de Isabel. ¿Saben qué? Digo, bueno Isabel tú nada más comiendo caldo de pollo no te fastidies. Y se me antojó el caldo de pollo. Y dije, ahora voy a hacer. Isabel se va a reír de mí. Bueno, yo todo lo que es caldo me encanta. Todo el caldo de lo que sea. Y hoy tuve ganas de caldito. Y pues aquí quedó muy delicioso. Lo hice súper sencillo. Solamente tiene brócoli. Y claro, le puse tomate, cebolla, ajo, sal. Pero hasta allí. Sencillito. No le puse que arroz ni que nada de eso. Bien sencillito. Y eso es lo que voy a comer ahorita. Miren, aquí estoy en mi comedor. Ahí está abierta la persiana, pero no se alcanza a ver para afuera. No sé por qué. Buenos días, mis amiguitos. ¿Cómo amanecieron? Miren. Aquí haciendo huevito. Voy a hacer huevito con salsa. Frijolitos guisados. Y unas ricas tortillas de harina. Aquí tengo ya las tortillitas. Hoy viernes. Hoy viernes a las 8.41. Miren, amiguitos. No les había mostrado mi desayuno. Me estoy saludando. Comiendo un pancake. Huevito con tocino. Y mi rico cafecito. Eso es lo que estamos desayunando. Mi esposo y yo. Hoy domingo. Marido, ¿quieres decir hola? ¿Sí? Ok. Ahí. Ahí está mi marido. ¿Cómo están? Ahí está también desayunando. Él ya casi terminó. Miren. Bien delicioso que desayunamos esta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!